En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Hasta Santa María, amada de Dios, regalamos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quienes creemos y anhelamos el reino de Jesucristo, nos damos cuenta que al mismo tiempo supone las realidades más íntimas, personales, espirituales, y las realidades más externas, sociales, visibles. El reinado de Jesucristo es, ante todo, el reinado que empieza en nuestros corazones, en la medida en que cada uno se somete con inmenso amor, con total confianza, y con una luz muy grande, a esa verdad sublime que nos muestra Cristo, con su vida, con su muerte, con su resurrección. Ahí empieza, pero no se queda ahí. El reinado de Cristo, necesariamente se expresa en las palabras, de lo que abunda el corazón, habla la boca. Y se expresa también en las obras. Por eso dice San Pablo, la fe actúa por la caridad. Y esas obras, finalmente, cuajan en instituciones, leyes, costumbres establecidas, o lo que podríamos llamar con un término moderno, una cultura. Por eso, con una visión muy amplia y profunda, el Papa Pablo VI, habla de la civilización del amor. Es decir, la meta, meta visible, no la meta única, sino la meta visible, de la evangelización es la civilización del amor. No es la meta completa, porque el objetivo último de la evangelización no es mejorar este mundo, sino es llevar este mundo en unión con Jesucristo, como ofrenda al Padre Celestial, lo cual supone la trascendencia, los límites de la existencia corporal y material. Así pues, el reino de Dios cobija todas las realidades interiores, como son pensamientos, afectos, recuerdos, realidades interiores, como son el ambiente que hay en una casa, o la paz que hay en una comunidad religiosa, pero también realidades exteriores, como son las leyes de un país, o como son las costumbres y la cultura de un lugar. Ese es nuestro punto de partida. La evangelización, entonces, supone el interior y el exterior. Ese es el punto de partida. Segundo punto en nuestra introducción de esta charla, que es la última de nuestro retiro. No vivimos para nosotros mismos. La iglesia no existe para sí misma, entonces. La iglesia existe para darse, existe para evangelizar. La expresión que utiliza el Papa Francisco es iglesia que sale de sí misma. La iglesia no puede ser eclesiocéntrica, porque caería en un narcisismo triste y estéril. La iglesia sale de sí, y sale de sí en calidad de qué. Solo hay dos maneras de salir. O sale como déspota que pretende imponerse, o sale como servidora que lleva la buena noticia de Jesús. En este sentido, el Papa Francisco también es muy claro, cuando dice, la única manera, como puede salir, como debe salir, la comunidad cristiana al encuentro con el mundo, es como servidora. Servidora, que no significa servil. La iglesia es sierva, es servidora, pero no es servil. Ser servil implica acoger sin ninguna crítica los gustos o las decisiones de otro. Así, por ejemplo, aquellas personas que tienen una manera de ser, de adulación, esas personas, pues, se vuelven serviles. Su papel es a todo decir sí, todo sonreír, todo aplaudir, todo aprobar. Eso es lo que el Papa Francisco llama, es una expresión muy común en inglés, yes, men. Es decir, los hombres del sí, los que a todo dicen que sí. Esos son los serviles, los aduladores. Es un peligro muy grande para una persona que tiene una responsabilidad de poder rodearse de yes, men, rodearse de gente que a todo le diga que sí. Porque los serviles, en el fondo, nos enceguecen. En cambio, los servidores son distintos. Cristo es el siervo de Dios, Cristo es el gran servidor. Y precisamente porque sirve, porque quiere servir al mundo, pues es necesario sanar al mundo. Muchas veces, el servicio que tiene que prestar el cristiano es un servicio que se rechaza. Y esto constituye una paradoja. Porque estamos prestando un servicio y, sin embargo, es un servicio que es rechazado. Pero es que el mundo muchas veces se parece a un niño caprichoso. ¿A qué niño caprichoso le gusta que le digan, bueno, tienes que comerte tus verduras, tus ensaladas? El niño caprichoso seguramente lo único que quiere es comer sus helados, sus chocolates, es lo único que le interesa. Entonces, por eso los niños caprichosos siempre están comiendo doble postre, por ejemplo. Es por eso, porque a toda costa quieren, es lo que les fascina, lo que les place. Pero el papá tiene que educar al niño. No, no más, no más de eso. No vas a comer más de eso. Y el niño pone cara de bravo. Y el niño se disgusta. Y el niño dice, no te hablo. Y el niño dice, te odio. Pero en el fondo es un bien para el niño. Otra comparación es que el mundo se parece a los caídos en combate. La gente que ha sido herida, muy gravemente herida en combate. Y si una persona, por ejemplo, está sangrando de una manera horrorosa, si una persona tiene una infección, si una persona tiene una situación crítica, posiblemente lo que dice es, ya, ya, déjenme morir, ya no me molesten más. Pero el médico a veces tiene que tomar acciones drásticas para rescatar a ese que está muriendo. Entonces, la iglesia es servidora. La iglesia va en servicio. Y si va en servicio, ¿por dónde empieza su servicio? Mire, a la luz de lo que hemos expuesto, sobre todo cuando hablábamos del voto de pobreza, no existe la menor duda. La iglesia tiene que empezar su servicio por los más olvidados, por los más excluidos. En una de nuestras charlas hicimos una lista de los ocho, los ocho grandes excluidos del tiempo de Cristo. La mujer, los niños, los publicanos, los paganos, o sea, los romanos, los ignorantes, todos esos eran los excluidos, los pobres. Entonces, y se ve que Jesús les dedica lo mejor de su tiempo, de su esfuerzo, de su cariño a esos. Esa tiene que ser la norma de la iglesia. No porque lo diga este predicador, porque lo diga el Santo Padre. Es que es así, es que no hay otra posibilidad. Y los santos, ¿qué han hecho? Eso. ¿A quiénes dedica la mayor parte de su tiempo Santo Domingo de Guzmán? ¿A sus amigos que le aplaudían todas las predicaciones? No. Dedica la mayor parte de su tiempo a los herejes, a las controversias con los herejes, a orar por los que están lejos, a los pobres pecadores. Esa es la ley. Esa es la ley del Evangelio. Entonces, segundo punto, la iglesia existe para evangelizar, el Evangelio siempre es servicio, y el servicio siempre empieza por los más excluidos, que tienen distintos rostros, como lo vimos precisamente, en esa lista de palabras ahí. Fíjate que, por ejemplo, aparecen los paganos y aparecen los ignorantes. Son dos formas de exclusión muy distintas. Entonces, un pagano puede tener una gran cultura. Un hombre como Pilato seguramente tenía una cultura muy superior a la del promedio. Un ignorante, en cambio, pues tiene otro tipo de pobreza. Entonces, el pagano tiene la pobreza de no conocer al Dios de la alianza. El ignorante tiene la pobreza de no conocer las riquezas de la revelación. Cada uno tiene distintas formas de pobreza. Pero lo que no puede quedar en discusión es que todas esas formas de pobreza son el llamado que Dios hace a la iglesia para ponerse en la ruta del servicio. Bueno, ese es el segundo punto de la introducción. Y aquí entramos en lo que aparece en nuestro tablero. Es decir, se ha acabado la introducción y entramos a nuestro tema. Ustedes ven que hay tres flechas de color rojo que muestran contraposición. La primera contraposición es entre una suma que se llama nobleza y clero y una cosa que debe sonarle rara a mucha gente que se llama el tercer estado. ¿Qué es el tercer estado? En este momento no lo vamos a explicar, en unos minutos lo contamos. Pero aquí hay una oposición entre nobleza y clero y tercer estado. Luego nos encontramos con otra oposición que ya es un poco más conocida. Entre la burguesía y los proletarios. Ah, eso sí suena muy conocido. Ese es el lenguaje propio del marxismo. O sea que la columna central, que es la columna del marxismo, es la que nos va a servir para entender lo que está sucediendo. Y en la columna, esa es la del centro, en la columna de la derecha, aparece una, no la única, pero una de las expresiones del nuevo marxismo. El neomarxismo, llamado también marxismo cultural, una de cuyas expresiones es la imposición de la ideología de género. O sea que lo que tenemos aquí, son tres etapas de la historia. Esto de nobleza más clero, contrapuesto a tercer estado. Este es el lenguaje del siglo XVIII. Finales del siglo XVIII en particular. La revolución francesa. Esto, de burguesía y proletarios, esto es lo propio del siglo XIX y buena parte del siglo XX. Más o menos, hasta pasado, pasada esa mitad del siglo XX. De hecho, el colapso, el derrumbarse del modelo marxista, pues hay que situarlo sobre los años ochentas. O sea que es prácticamente todo el siglo XX. Esto es siglo XVIII. Marxismo, siglo XIX y XX. A finales del siglo XX empieza a asomar otra cosa. Esa otra cosa se llama neomarxismo. Y el neomarxismo tiene muchas expresiones. Ese neomarxismo corresponde en buena parte a lo que algunos llaman nuevo orden mundial. Entonces, lo que está en el centro es marxismo. Lo que está a la izquierda es revolución francesa. Y lo que está a la derecha del marxismo es el neomarxismo o marxismo cultural. Es el nuevo orden mundial. ¿Por qué esto nos interesa? Nos interesa porque este es el macro contexto en el que se está desarrollando nuestra misión actualmente. Por eso nos interesa mucho. Bueno, ¿qué es lo que sucede en la Revolución Francesa? En la Revolución Francesa, o en el siglo XVIII en general, lo que sucede es que va surgiendo una nueva clase social. Hay un grupo de personas que se miran a sí mismos como los apóstoles de la racionalidad. Su fuerte es la razón. La razón que va creando una realidad llamada ciencia. Esa realidad muestra su poder a través de la tecnología. En el siglo XVIII, los frutos de esa tecnología son apenas incipientes. Muy pronto, en el siglo XIX, tomarán un curso acelerado especialmente por la llamada Revolución Industrial. El siglo XIX, con la máquina de vapor en primer lugar, luego con la aceleración de los medios de comunicación, la creación de medios de comunicación, particularmente el tren, y luego, lo cual es clave, con la filosofía capitalista que pone el énfasis no en las necesidades del consumo, sino en la creación de necesidades a partir de la producción en serie. Entonces, ahí cambia el panorama. Bueno, pero devolvámonos al siglo XVIII. ¿Qué pasa en el siglo XVIII? El siglo XVIII supone, el siglo XVIII supone que hay una sociedad, lo que voy a contar sucede básicamente en Francia, pero tiene parecidos y paralelos en muchos otros sitios. ¿Qué pasa en Francia? En Francia pasa que la sociedad está claramente delimitada, es una sociedad que se repite a sí misma a lo largo del tiempo, lo cual significa que no hay movilidad social. Llámase movilidad social, la capacidad que en general tienen las personas para cambiar su modo de inserción en la sociedad a lo largo de su vida. Por ejemplo, nacer pobre pero morir rico. O por ejemplo, nacer plebeyo pero morir noble. Eso se llama movilidad social. La sociedad francesa del siglo XVII, del siglo XVIII, no tiene esa movilidad social. La inmovilidad social de Francia está muy bien presentada en la manera como este rey famosísimo, el llamado Rey Sol, Luis XIV, maneja el reino. Él es el centro, hay una clase social que le rodea, eso es la nobleza. Hay también un clero, que es el clero católico, un clero que sin embargo ha resultado golpeado, es decir, desacreditado por las guerras de religión. Eso tiene una gran importancia, el tema de las guerras de religión. Pero no podemos explicarlo todo. Entonces, hay nobles, la nobleza, hay el clero, y de ahí, ¿quién más hay? El pueblo. Lo que nosotros llamaríamos el pueblo. Noble, nobleza, clero, y pueblo. En aquella época en Francia no se hablaba de clases sociales, lo que se hablaba era de estados. Entonces, el primer estado era la nobleza, el segundo estado era el clero, y el tercer estado era el pueblo. Por supuesto, el que nace en la nobleza, pues, tiene sus títulos, tiene sus tierras, tiene sus privilegios, se casa con los que son de la nobleza, y lleva una vida que no tiene nada que ver con la vida de los pobres, es decir, con la vida del pueblo. Los que entran al clero, a la cleresía, los que forman parte del clero, también tienen sus costumbres perfectamente establecidas. Hay inmensos monasterios, hay parroquias, hay una iglesia que hace presencia rural por medio de monasterios y parroquias, y que hace presencia urbana también, por medio de distintas fundaciones, y por medio de distintas comunidades, y por supuesto también con las parroquias, de manera que la iglesia tiene lo suyo, y lo tiene claro y lo tiene bien adquirido, bien firme. Los monasterios son monasterios, las iglesias son iglesias, el clero se maneja solo, es decir, tiene su propia independencia, es un mundo aparte, y el que está en el clero, está en el clero, y el clero lleva una vida que no es la que lleva el pueblo. Eso fastidia a mucha gente, eso empieza a causar disgusto a mucha gente, porque va surgiendo una clase, una clase social, que son aquellos que tienen lo que en una época solo tuvo el clero, es que el conocimiento, la formación intelectual era prácticamente un patrimonio solo del clero, solo el clero estudiaba, y la nobleza, un poco, pero mucho más el clero. Entonces, surge una clase social de personas que tienen acceso al conocimiento, y que sin embargo, no están interesados en ser parte del clero. Ellos llevan su vida como a ellos les parece, es decir, no sujetos a votos y disciplina eclesiástica. Esa clase social nueva es conocida como la de los intelectuales, y los intelectuales dan su grito de independencia a través de una cosa que se llama la ilustración. La ilustración es el grito de independencia de los intelectuales donde ellos básicamente están enviando este mensaje al mundo. Es el conocimiento, es la razón, es la ciencia, la que de verdad le puede mejorar la vida a la gente. Es decir, ellos ven en el conocimiento, ellos ven en la ciencia, el factor que faltaba dentro de esa sociedad, porque esa sociedad todavía muy heredera de la realidad medieval era una sociedad inmóvil. Naciste noble y mueres noble. Entraste al clero y el clero tiene sus costumbres, sus hábitos, sus leyes, ya, y ahí queda. Y mientras tanto el pueblo sigue siendo el pueblo. Entonces, el pueblo es el tercer estado. El tercer estado es como decir la clase social de aquella época. ¿Qué es lo que hacen estos intelectuales? Estos intelectuales empiezan a hablar al pueblo para que el pueblo descubra de qué lo están privando y para que la fuerza del conocimiento unida a la fuerza de la masa, la fuerza del pueblo, la fuerza de la presencia pública del pueblo produzca un cambio. Es decir, lo que ellos quieren es una sociedad que sea dinámica, una sociedad donde haya movilidad social, sobre todo porque ellos mismos los intelectuales no tienen esa posibilidad. La obra señera de ese movimiento es la enciclopedia. ¿La enciclopedia qué es? La nueva Biblia. La enciclopedia más que un cuerpo de conocimientos que también lo era, es la ruta por la que se quiere llevar a la gente. Déjate guiar por el conocimiento, déjate guiar por la ciencia, déjate guiar por la razón. Bueno, esto empieza a tener implicaciones políticas, empieza a tomar fuerza. El 14 de julio de 1789 el pueblo en la calle se toma la cárcel de la Bastilla. Lo importante no es tanto la cárcel y lo importante no es tanto que se hayan liberado presos o no se hayan liberado, lo importante es que la Bastilla había sido siempre un lugar bajo absoluto control de la nobleza, particularmente del rey. Tomarse la Bastilla es como meterse a la habitación del rey, sacarle su cojín preferido y decirle ahora lo vamos a usar nosotros. Eso es lo que ha sucedido. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese conflicto? Que hay unas personas y en esto se necesita mucha concentración, hay unas personas, esas personas en ese caso son los intelectuales, gente como Voltaire, gente como Montesquieu, gente como Rousseau, es decir, todos esos que uno conoce por la historia, son ellos los que retiñan esta flecha roja, son ellos los que le dicen a la gente date, cuenta, date, cuenta que tú podrías vivir de otra manera. Incluso utilizan la calumnia, la calumnia más famosa de aquel tiempo, una calumnia que ha llegado hasta nuestros días o se recuerdan nuestros días, es esta, que fueron a decirle a la reina María Antonieta, el pueblo no tiene pan y la reina contestó, pues que coman torta, María Antonieta, María Antonieta, la esposa de Luis XVI, era una mujer muy bella, pero era una princesa dorada que había estado siempre así como mimada, es como el resumen de lo que resultaba más detestable en aquella época, lo más detestable, o sea, una persona que vive entre privilegios, que nunca sabe nada sino el cuidado de sí misma y ser bonita y ser simpática y asistir a banquetes y ser la figura a la que todos decoran y a la que todos envidian, esa es también una caricatura, ella no era completamente así, pero tenía mucho de eso, la historia del pan y las tortas es una calumnia, eso no es cierto, pero eso demuestra lo que la gente pensaba de ella, que estaba completamente desconectada, entonces, la flecha roja que representa los intelectuales, que le hablan al pueblo y que le empiezan a decir al pueblo no te dejes más, no te dejes más, no más, no más, a la calle, se lanzan a la calle y se dan cosas como la toma de la bastilla en 1789, muy bien, ¿qué pasa después de esa experiencia? Esa experiencia realmente sacude todo el panorama europeo porque Francia era una monarquía pero es que todos eran monarquía, todas estas naciones tenían sus casas reales, entonces, si han encarcelado a los reyes y si luego los han decapitado, entonces, claro, los reyes de otras naciones ¿qué pensaban? ahora sigo yo, si este movimiento se propaga, pues, ¿a dónde vamos a parar? Esa es la idea, esa es la preocupación que ellos tienen, pero el peligro se logra conjurar en buena parte y la razón principal está en el fracaso mismo de la revolución francesa, fracaso en qué sentido, en que después de la toma de la bastilla y después de esos golpes certeros a la monarquía, lo que siguió fue el régimen del terror, lo que siguió fue sangre y caos de una manera absurda, es decir, los que estaban en el poder mandaban guillotinar, o sea, decapitar a una cantidad de gente y luego subían otros y entonces mandaban decapitar a los que habían mandado decapitar y después subían otros que mandaban decapitar a los que habían mandado decapitar a los que habían mandado decapitar o sea, que eso era un chorro de sangre y de barbarie que realmente le quitó autoridad, fortaleza y capacidad de influencia internacional a Francia. Eso frenó el movimiento pero quedó un precedente interesantísimo y ese precedente fue doble. En primer lugar un precedente intelectual que se llama la ilustración y en segundo lugar un precedente histórico que es nosotros sí podemos derribar a los que detienen la movilidad social. Esa es la frase más importante que he dicho hasta ahora en este tema es posible derribar a los que detienen la movilidad social porque esa frase es la frase que atraviesa todo este esquema esa frase atraviesa todo este esquema es posible derribar a los que detienen la movilidad social más adelante Marx va a utilizar el mismo procedimiento cambiando el lenguaje y más adelante en nuestros días el neomarcismo va a utilizar el mismo lenguaje el lenguaje la frase es es posible derribar es posible quitar de en medio a los que detienen la movilidad social es decir hemos encontrado un motor hemos encontrado una dínamo hemos encontrado una fuerza que es capaz de cambiar la sociedad eso no existía antes eso no existía no había esa fuerza antes quien la descubrió la descubrió la ilustración donde se aplicó por primera vez pues propiamente se aplicó en Francia en este momento no vamos a entrar en un tema que sería muy interesante que es el asunto de Estados Unidos porque Estados Unidos tiene su libertad en 1776 entonces dice uno bueno y por qué el precedente no es Estados Unidos esa es una pregunta histórica muy interesante pero no vamos a entrar en ella básicamente el tema es que el esquema de independencia de Estados Unidos no es este esquema de independencia realmente la entrada del marxismo a Estados Unidos en forma de neomarxismo cultural es exactamente lo que está sucediendo ahora muy particularmente a través del partido demócrata y eso significa Clinton y muy muy señaladamente Barack Obama Barack Obama es la entrada de lleno del marxismo cultural en Estados Unidos sin que se hayan enterado la mayor parte de los norteamericanos o sea que ellos tienen un poco más de dos siglos de retraso en este fenómeno bueno entonces las dos cosas que quedaron de la revolución francesa fue por una parte la importancia de la ilustración y el uso de la razón y por otra parte el precedente histórico si se puede derribar a los que detienen la movilidad social o dicho de otra manera si hay motores para cambiar la sociedad y uno puede cambiar la sociedad si es suficientemente astuto y ese es el lenguaje que le queda a una persona como Marx a comienzos del siglo XIX un filósofo llamado Immanuel Kant escribe una obra que yo creo que todos debemos deberíamos leer esa obra aunque es una obra de filosofía es facilísima de leer todos los que estamos aquí la podemos entender y es muy importante leerla porque esa obra lo que hace es consagrar la victoria de la razón y de la movilidad social esa obra se llama ¿Qué es la ilustración? es una obra que está traducida a muchísimas lenguas está gratis en internet lea por favor esa obra ¿Qué es la ilustración? básicamente lo que dice Immanuel Kant en su obra ¿Qué es la ilustración? es que no tenemos por qué seguir rindiendo pleitesía a las antiguas autoridades es decir tú tienes una cabeza tú puedes pensar tú puedes hacer de tu vida lo que tú quieras ¿eso qué es? eso es trasladar el motor de la movilidad social a cada ciudadano ese pensamiento de Kant junto con las ideas de Adam Smith junto con lo que se llama la interpretación izquierda o de izquierda de Hegel y junto con otro u otros dos factores constituyen el centro de lo que después se llamó el pensamiento liberal el pensamiento liberal nace de eso nace de entronizar al ciudadano como el único dueño de su vida de su moral y de sus decisiones y por consiguiente ver la convivencia social como un pacto a la manera de Juan Jacobo Rousseau y por consiguiente imaginar una sociedad donde cada uno puede llegar hasta donde quiera una sociedad completamente fluida del inmovilismo pétreo de la edad media se irá pasando progresiva progresivamente a la sociedad completamente fluida completamente líquida la sociedad líquida que conocemos actualmente la sociedad propia de la posmodernidad esos son los frutos de todo este movimiento filosófico entonces Kant dice a comienzos del siglo XIX atrévete a pensar atrévete a pensar que lo dice en latín sapere aude sapere aude eso quiere decir algo así como a saber atrévete el aude es el mismo de audacia aude atrévete sapere aude atrévete a saber atrévete a pensar es introducir la movilidad social en la cabeza de cada uno de los ciudadanos y repito este es uno de los pilares fundamentales de lo que se llama el pensamiento liberal bueno así están las cosas ahí por detrás hay otro filósofo que no mencionaremos en esta oportunidad es un poco denso entrar en ese otro filósofo que es Hegel Hegel es supremamente importante en esta historia pero Hegel tiene dos ramas la herencia hegeliana tiene dos ramas una derecha y otra izquierda la rama de izquierda de Hegel a través de un hombre llamado San Simó va a tener una gran influencia en pensadores alemanes entre los cuales se encuentra un joven llamado Carlos Marx Carlos Marx viene de una herencia judía viene de una familia judía ese dato es supremamente importante recuerde lo que hemos dicho en la introducción en la introducción hemos dicho que lo propio del cristianismo es salir de nosotros mismos y llevar la buena noticia a los pobres pobres en muy diversos sentidos según el cuadro aquel que hicimos usted no siente como una especie de chispa no se ilumina algo allá en su mente con la frase que acabo de decir haga la conexión entre la búsqueda de la movilidad social por parte de la izquierda hegeliana y por parte de los ilustrados haga por favor el cruce entre la búsqueda de movilidad social de ellos y el cristianismo o mejor el judeo cristianismo porque en el fondo nuestro señor jesucristo cuando habla de bienaventurados los pobres lo que está haciendo es recogiendo el mensaje como lo explicamos en su momento recogiendo el mensaje del antiguo testamento o sea esto viene del judaísmo realmente en Marx se encuentran esos dos ciclones esos dos huracanes potentísimos por una parte una formación filosófica dura fuerte de corte hegeliano según la cual este hombre está convencido de que el pensamiento tiene poder para cambiar la sociedad y por otra parte una raíz judía que dice que el destino mismo de la humanidad es la transformación de la sociedad o sea la gran utopía cristiana que no es puramente utopía por supuesto es el reino de Dios y el reino de Dios que supone el reino de Dios supone una absoluta movilidad social usted no ha oído una frase que dice los primeros serán los últimos los últimos serán los primeros eso no le suena a usted la movilidad social es decir el gran profeta de la movilidad social pareciera ser Cristo claro es superficial plantearlo de esa manera pero así se podría leer el gran profeta de la movilidad social es Cristo que es el que dice que los primeros serán los últimos y sobre todo que los últimos serán los primeros entonces Marx tiene dentro de sí ese judeo cristianismo que le bulle que le hierve y que dice que los últimos serán los primeros y tiene dentro de sí el lenguaje de la ilustración y la izquierda hegeliana que está diciendo que el destino de la humanidad es la transformación dialéctica que lleva a una paz duradera pero en este mundo esas dos corrientes esos dos ciclones llegan a la cabeza de Carlos Marx y entonces Marx que viene de un entorno cristiano siempre me maravilla el hecho de que su tesis doctoral lleva por título la unión de los cristianos con Cristo según Juan capítulo 15 ese fue el estudio doctoral de Marx pero ya en esa época él no creía en Dios para él eso era estudiar una teoría para él el evangelio se convierte en una teoría una teoría dialéctica que él conecta inmediatamente con el lenguaje de Proudhon con el lenguaje de Saint-Simon es decir el lenguaje de la izquierda hegeliana el lenguaje del avance dialéctico de la historia según el impulso del espíritu absoluto ese es el lenguaje de Hegel entonces Marx tiene esos dos huracanes en la cabeza y ahí es donde dice él la filosofía no es solamente para conocer al mundo la filosofía es para transformar al mundo claro tenía que decir esa frase porque él viene de Hegel porque él viene de toda esta historia de la revolución francesa porque ya hay un precedente de que la movilidad social sí se puede producir pero Marx es alemán y ustedes saben que los alemanes nada hacen si no estudian el problema hasta sus últimas y más profundas raíces entonces entonces Marx tiene adentro dos volcanes dos huracanes no sé qué expresión utilizar Marx tiene adentro estos volcanes su corazón le hierve él ve que el mundo entero el mundo entero está a punto de estallar porque sigue habiendo falta de movilidad social porque sigue estableciéndose una clase poderosa pero ya él se da cuenta de algo ahora el problema no es tanto la nobleza porque con respecto al clero lo que él siente sobre todo es desprecio asco él siente asco de la religión siente desprecio siente que ni siquiera hay que perderle tiempo a negar a Dios un autor que él admira mucho es Ludwig Feuerbach y entonces Marx dice con respecto a la existencia de Dios ya Feuerbach hizo el trabajo ya eso está despachado ya Dios se murió este es de los primeros que trata a Dios como un cadáver Carlos Marx entonces este hombre este hombre se da cuenta que el grave problema no es el clero que da asco es ridículo son unos payasos ridículos unos mentirosos compulsivos que lo único que hacen es mantener a la gente atontada lo que están es prestando un servicio para que la gente no despierte por eso dice la religión es el opio del pueblo con respecto al clero él lo que siente es asco no siente mayor cosa con respecto a la nobleza no tiene mayor respeto más bien lo que se da cuenta es que ha surgido una cosa que se llama la burguesía la burguesía y si vamos a ser más precisos el capitalismo él se da cuenta que la manera como se organiza la sociedad está marcada por el capitalismo él se da cuenta que el capitalismo es el problema claro ese es el problema eso es lo que está sucediendo la teoría de Marx sobre el capital le llevó a él a estar muchos años en Londres aunque escribiendo en alemán visitando la biblioteca la biblioteca más grande quizás la más importante del mundo en París debía haber excelentes bibliotecas también pero él trabajó fue en Londres entre otras cosas porque en Londres es donde está sucediendo el experimento social más grande que habían conocido los últimos 500 años ese experimento social se llama la revolución industrial Inglaterra clarísimamente especialmente con la ciudad de Manchester y algunas otras es claramente claramente el país que va adelante en la revolución industrial de hecho esa revolución industrial es uno de los pilares de lo que se está creando en ese momento es decir primera mitad del siglo XIX que es el imperio británico el British Empire eso está surgiendo a partir de la revolución industrial es la revolución industrial la que hace que los barcos británicos lleguen a Australia con la misma facilidad que llegan a Sudáfrica con la misma facilidad que llegan a Canadá con la misma facilidad que después llegarán a la India y óigame todo eso fue británico uno se queda asombrado la India Hong Kong Australia Canadá Sudáfrica todo eso era todo eso era británico entonces el país que está claramente a la cabeza del proceso el país que va adelante en el proceso de la historia es Inglaterra y eso le atrae sobre todo a Marx porque Marx ve la historia como un proceso esta es una idea judía una flecha esa es una idea judía Marx ve el progreso de la historia el avance de la historia como una flecha disparada y él va a Inglaterra a conocer esa flecha y se da cuenta que lo que está sucediendo es espantoso los opresores ahora son los burgueses y los oprimidos ahora son los proletarios aunque el capital repito es una obra muy gorda y muy compleja la idea central se puede resumir de un modo muy sencillo cabe casi en una o dos frases ¿sabes cómo se resume la obra el capital de Marx con estas frases? el que es dueño de los medios de producción recibe la mayor parte de las ganancias mientras que aquel que simplemente aporta su trabajo permanece en su misma condición es decir el trabajador el proletario entrega ¿qué entrega? su sudor su trabajo su fuerza su tiempo ¿a usted no le llama nada la atención de esa frase? usted es una persona inteligente y usted ha oído esa frase y usted sabe lo que esa frase implica el capitalista es el dueño de los medios de producción y es el que recibe las ganancias el proletario ¿qué le pasa al proletario? el proletario aporta su esfuerzo aporta su salud aporta su tiempo y su sudor y sigue siendo proletario ¿a qué le suena a usted eso de sigue siendo? que no hay ¿qué? movilidad social no hay movilidad social y por supuesto eso significa que la historia se estaciona se estanca y Marx dice vamos a reventar ese motor vamos a reventar el motor que le produce más y más y más capital al capitalista porque el burgués capitalista después de que acumula suficiente dinero se hace dueño de otra fábrica y entonces le sirve para acumular más capital y luego educa a sus hijos para que sepan hacer otras fábricas y entonces siempre los mismos los ricos son más ricos y los pobres más pobres cosa que tiene su razón eso es así entonces de nuevo el tema es la movilidad social observe lo que tenemos a la izquierda la flecha roja es decir quien le mete candela a este asunto quien es en la columna de la izquierda son los intelectuales al estilo Diderot al estilo D'Alembert al estilo Rousseau al estilo Voltaire sobre todo son ellos los que le meten candela a este asunto bueno la flecha roja hay quien es la flecha roja es Marx y sobre todo Federico Engels Federico Engels es un genio para la organización Engels percibe la fuerza del pensamiento de Marx Engels Engels apenas conoce a Marx apenas le da la mano a Marx apenas se saludan por primera vez Engels siente que esa mano hierve de indignación y se da cuenta que Marx Carlos Marx lleva dos volcanes ardiendo adentro pero Engels es un hombre mucho más organizativo y práctico que especulativo entonces Engels y Marx empiezan a trabajar literalmente en la transformación del mundo es decir ellos están pensando en una escala global ellos están pensando que el mundo entero tiene que cambiar los de la revolución francesa realmente solo pensaban en Francia ellos no estaban pensando en exportar de momento su revolución Engels sí entonces ellos necesitan una especie de credo te acuerdas que en el siglo XVIII surge la enciclopedia bueno en el siglo XIX el capital es una Biblia demasiado demasiado larga y demasiado densa necesitan algo más corto necesitan una Biblia más corta y mucho más compacta y entonces sacan el manifiesto comunista y ellos necesitan apóstoles que lleven el mensaje de la movilidad social a través del cambio económico y esa esos apóstoles quienes van a ser pues van a ser los pioneros de una cosa que ellos inventaron que es la iglesia de ellos la iglesia de ellos se llama la internacional socialista la internacional socialista que es es una sociedad que atraviesa las fronteras y que quiere hacer realidad el grito de combate de Marx ese grito está representado por esa flecha roja no tenéis nada para perder sino vuestras cadenas proletarios del mundo unidos como acaba el evangelio según San Marcos capítulo 16 id y llevad el evangelio a toda la creación como acaba Mateo Mateo capítulo 28 como acaba id y predicad a las naciones los evangelios acaban siempre con un mensaje de envío el capital está escrito en un lenguaje religioso aunque parece economía la obra das capital de Marx es una obra religiosa finalmente es una obra de esperanza es una obra de fe por supuesto no es una fe en Dios es una fe en la capacidad transformativa del ser humano y no es una esperanza en el reino de los cielos es la esperanza de que vendrá el paraíso comunista paraíso paraíso cuidado con la palabra paraíso el paraíso comunista llegará esa es ese es el capital y ellos se lanzan Marx se considera el patriarca profeta y sumo sacerdote de eso que están haciendo esa internacional socialista pero como profeta no le va muy bien la primera la mayor y la más conocida profecía de Marx es que la primera nación comunista será Inglaterra porque considera él que Inglaterra va a ser la gran la primera nación comunista porque es el lugar donde la opresión de los proletarios es más escandalosa oye es que lo que se veía en el siglo XIX en Inglaterra usted no se lo puede imaginar imagínate que muchos niños empezaban a trabajar a partir de los 7 8 años de edad había niños que trabajaban 10, 12 horas diarias porque toda la familia tenía que trabajar toda la familia o sea la familia salía de su casa a la fábrica a trabajar 10, 12 horas a enriquecer al capitalista y luego se devolvía a la familia no tenían seguridad social no tenían vacaciones no tenían permiso de enfermarse eran verdaderamente esclavos entonces Marx viendo eso dice aquí va a surgir el comunismo la verdad es que los ingleses han mostrado muchas veces que tienen su estilo muy peculiar de hacerlo todo lo que surgió en Inglaterra no fue el comunismo lo que surgió en Inglaterra fue el movimiento sindicalista que en inglés llaman union las unions o sea los sindicatos son la respuesta a todas estas injusticias y son también el origen o por lo menos el fortalecimiento de lo que se llama el partido laborista dentro de dentro de los británicos el partido tradicional y conservador de los británicos son los llamados Tories entonces le falló esa profecía a Marx Marx como profeta no funcionó ese gato no sirvió así es que hice un juego ese gato no sirvió entonces como profeta no sirvió Marx pero su lenguaje si llegó a los oídos de un hombre llamado Vladimir Ilyich Ulyanov este hombre se dio cuenta que el tema de la movilidad social era muy interesante el gran problema que tenía el país donde vivía la nación donde vivía Vladimir Ilyich Ulyanov el gran problema no era este el de la burguesía y los proletarios el problema de Rusia que es la patria de Vladimir Ilyich Ulyanov el problema de Rusia se parecía más a esto de Francia sobre todo por el poder de la iglesia ortodoxa y por el poder de la nobleza los zares yo no sé si usted sabe que la palabra zar está derivada de César porque resulta que resulta que los rusos consideraban que el imperio romano que tuvo su capital en Roma y que después tuvo su capital en Constantinopla que es lo que se llama el imperio romano de Oriente después ese mismo imperio romano había pasado a San Petersburgo y a Moscú de manera que para ellos ellos eran la continuación del imperio romano eso le puede parecer a usted increíble pero eso era lo que estaba en la cabeza por ejemplo de una mujer extraordinariamente poderosa y bastante corrupta en sus costumbres privadas llamada Catalina Catalina la Grande Catalina la Emperadora de todas las Rusias que es contemporánea de todo este proceso porque ella vive precisamente a finales del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX esa es Catalina de Rusia entonces Catalina de Rusia pues ella tenía esa idea de que la grandeza del imperio romano que luego había llegado a Estambul conocido antes como Constantinopla luego había llegado a Rusia y ella era algo así como la Zareza ella era como la Cesareza ella era la gran imperatriz esas eran las ideas de grandeza que tenía la nobleza rusa entonces Vladimir Ilichulianov se da cuenta de que este cuadro de la revolución francesa se repite en Rusia y Ilichulianov se da cuenta de que el lenguaje de esa segunda columna del lenguaje de Marx le interesa mucho ese hombre es más conocido como Lenin ese es Lenin entonces Lenin toma fuerza toma el lenguaje marxista y lo adapta al mundo ruso a través de un movimiento que se llama el movimiento de los bolcheviques no es la única lectura del marxismo en Rusia pero es la que finalmente triunfó y la que convirtió a Rusia en la principal parte de lo que se conoció como la Unión Soviética entonces esa es la historia de Vladimir Ilichulianov al mismo tiempo después de triunfar Rusia a comienzos después de triunfar el comunismo en Rusia a comienzos del siglo XX a muchos kilómetros de ahí hay un chino que se da cuenta de que ese sistema de movilidad social es interesante es interesante la movilidad social ¿sabes por qué a todos les llama la atención la movilidad social? porque a menos que tú hayas nacido como princesa hija de tu rey nunca vas a llegar al poder entonces la movilidad social es una promesa de poder por eso cautiva a todas estas personas por eso el concepto clave en todo esto es movilidad social en el fondo en el fondo en el fondo a Voltaire no le interesaba la igualdad de los ciudadanos y eso se demuestra de una manera muy sencilla de una manera muy simple se demuestra que a los revolucionarios franceses no les interesaban los ciudadanos usaron a los ciudadanos situaya ellos utilizaron al ciudadano los droas de situaya de situaya los derechos del ciudadano ellos utilizaron a los ciudadanos ¿cómo se demuestra eso? se demuestra de un modo muy sencillo cuando los haitianos que recuerde usted que fue el primer país de América que gritó independencia cuando los haitianos empezaron a decir oiga pero es que nosotros también somos seres humanos si se nos aplican los derechos del hombre ¿usted cree que Francia le iba a dar derechos del hombre a los negritos haitianos? a ellos no les interesaba el ciudadano a ellos no le interesaba el ser humano ellos usaron a los ciudadanos y le voy a dar otro precedente en 1776 se declara la independencia usted no sé si haya leído alguna vez pero si no lo ha hecho hágalo lea el documento de independencia el acta de independencia de los Estados Unidos de América we the people of the United States of America ya todos solemnes así con esa solemnidad que se gastan que parece tomada una película de Hollywood nosotros el pueblo de los Estados Unidos de América entonces declaran todos los hombres tienen derecho a la felicidad todos los hombres todos los hombres manada de hipócritas pandilla de hipócritas eso dijeron en 1776 y tuvo que pasar un siglo y tuvo que venir la guerra de secesión para que empezaran a aplicarle eso a los negros o sea todos los hombres somos iguales y cuando los esclavos negros dijeron entonces nosotros también somos iguales no, no, no ustedes no son tan iguales es muy importante darse cuenta la hipocresía esa palabra es clave la hipocresía que hay en todos estos movimientos porque en la revolución francesa se habló de los derechos del situallá del ciudadano y Marx habla de los derechos del proletario pero un momento un momento ¿qué fue lo que surgió en Rusia? surgió pues llegó al poder el movimiento bolchevique ¿y qué hicieron los bolcheviques cuando llegaron a Rusia? al poder en Rusia pues por supuesto decapitar a la Casa Real entonces mataron a Nicolás II y a toda la familia del zar ¿y qué pasó después? se instalaron ellos y ahora bájenos bájenos de aquí el famoso partido se convirtió en una fuente de inmovilidad social y todo el que se quiera oponer al partido ¿qué se hace? pues se le manda a una clínica de reposo porque parece que su cabeza no trabaja bien no está funcionando bien es una persona que dice cosas tontas absurdas por ejemplo que nosotros no debemos gobernar es una persona torpe algo está mal en su cabeza vayan vayan y sometanlo a torturas durante días y días y días para que se corrija su cabeza porque no piensa bien la única manera de pensar bien es estar de acuerdo con Stalin la única manera de pensar bien es repetir como loros lo que el gobierno diga entonces ¿cuál movilidad social? o sea que la movilidad social que a ellos les interesa ¿cuál es? la movilidad que les produce el acceso al poder en el fondo esto es idolatría al poder el modelo soviético fracasó el modelo cubano difícilmente puede llamarse una victoria el modelo norcoreano nadie va a decir que es una victoria entonces el marxismo tradicional se hundió quedan por ahí algunos marxistas románticos que todavía dicen si el capital la plus valía el proletario pero en cambio lo que dejó el siglo XX fue una lección muy importante dejó esta lección y es que uno puede tomar el marxismo darle la vuelta darle la vuelta darle la vuelta y convertirlo en otra cosa o sea yo puedo adaptar el marxismo a mi estilo bien eso que quiere decir eso quiere decir que hay un marxismo histórico que es el marxismo económico que es el marxismo de Carlos Marx ese es el marxismo histórico pero hay un marxismo como teoría general del cambio social ese marxismo como teoría general del cambio social ese marxismo es el que aplicó Mao Zedong Mao Zedong aplica eso Mao Zedong se da cuenta de que él puede tomar el marxismo y lo compacta y lo revuelca y lo condimenta y le echa raíces chinas y produce un librito el librito rojo de la revolución y el libro rojo de Mao Zedong llega a todos los campesinos a cientos y cientos de millones de campesinos y Mao Zedong se lanza a conquistar China porque él quiere la movilidad social pregunta ¿y el actual gobierno chino quiere movilidad social? no, no, no para nada claro que no la movilidad social es mientras yo subo mientras yo subo la movilidad social es mientras Chávez subió todas las protestas de este vecino del Perú llamado Bolivia ay Bolivia yo quiero mucho a Bolivia y es tan simpática en tantas cosas mire estuve he estado varias veces en La Paz la última vez que estuve me hicieron un pequeño recorrido por el centro de La Paz donde está la sede del Poder Ejecutivo el señor Evo Morales resulta que si tú quieres llegar frente a la sede del gobierno el Palacio del Gobierno tú puedes llegar pero puedes llegar solo a pie porque resulta que unas dos o tres cuadras en cualquier dirección alrededor del Palacio del Gobierno todo está vigilado por policías y no hay manera de que entren vehículos ¿y sabes por qué? porque esas eran las mismas plazas donde hacía esas protestas Evo Morales entonces Evo Morales se subió y le dio una patada a la escalera aquí nadie más sube así de sencillo aquí ya nadie más sube como yo subí haciendo protestas llevando mineros llevando cocaleros llevando lo que sea allá a La Paz y protestando y el pueblo y el pueblo y el pueblo ahora que yo ya subí se le da una patada a la escalera ya nadie más sube ya nadie más me va a hacer a mí las protestas que yo le hice a otro ese es el marxismo entonces el marxismo como hecho histórico está vinculado a los análisis económicos interesantes por demás de Carlos Marx pero pero hay un marxismo cultural ¿qué es marxismo cultural? el marxismo cultural es la estrategia general de cambio de movilidad social la cual se puede utilizar en muchísimos contextos en muchísimos contextos cada vez más el partido demócrata en los Estados Unidos ha utilizado el marxismo cultural exactamente eso pero tú te das cuenta que en la revolución francesa ¿qué había que hacer? pues había que apelar al tercer estado Marx ¿a quién apela? ¿a quién llama? porque es que si tú tienes ideas muy buenas pero no tienes quien te llene las calles no haces nada tú necesitas a alguien que haga bulto en la calle entonces ¿a quiénes utiliza Marx? a los proletarios ¿a quiénes utiliza Lenin? a los pobres ¿a quiénes utiliza Mao Zedong? a los campesinos cada uno va escogiendo un sector de la población y a ese sector de la población empieza a mimarlo y empieza a mandarle este mensaje tú has sido oprimido tú has sido maltratado pero ha llegado tu hora y yo represento tus intereses y por consiguiente con permiso tuyo me voy a trepar a tus hombros para que tú me lleves al poder porque yo soy tu representante ese es el marxismo cultural ese es el marxismo cultural es escoger un sector de la población presentarlo como siempre oprimido presentarse como que yo soy el Mesías yo soy el Redentor ahora ha llegado tu hora y después de eso y después de eso ¿qué hay que hacer? pues ganar el poder y después de ganar el poder pues qué cosa tan extraña que en Rusia sigue habiendo tantos pobres es que cosa tan rara esa qué cosa tan rara esa qué cosa tan rara que Mao Zedong decía defender al pueblo chino pero resulta que el país donde más ejecuta gente pena de muerte es en China porque hay muchas personas que parece que no terminan de pensar bien no piensan bien porque la única manera de pensar bien es como piensa el gobierno y se acabó no hay otra manera de pensar entonces ¿qué es el marxismo cultural? es una estrategia global que toma sectores de la población les hace sentir víctimas los presenta como víctimas ante la sociedad y los utiliza como fuerza para lograr un cambio cuando Marx pensó en los proletarios estaba pensando en sectores inmensos de la población pues de Gran Bretaña en esa época cuando Lenin pensó en su revolución bolchevique pues Lenin estaba pensando en millones y millones de pobres el grave problema que enfrentan los que quieren utilizar el marxismo cultural hoy es que es difícil encontrar sectores tan grandes tan grandes tan grandes de la población es muy difícil es muy difícil volver a venderle a los pobres por ejemplo a los pobres de Bolivia a los pobres de Perú venderles un mensaje de esos es muy difícil no es tan fácil hacerlo porque resulta que ya han salido tantas veces las mentiras de ellos que por ejemplo yo no creo que haya mucha gente en Perú que quiera ser como Cuba yo no creo yo pienso que no hay muchas personas debe haber algunos que digan no en balance Cuba es un modelo para el Perú y Perú debe parecerse a Cuba yo no creo que haya demasiadas personas que sientan eso yo no creo que haya demasiados colombianos que digan Nicaragua es el camino que mejor que tener un presidente que elige como vicepresidente a su esposa que bonito eso yo no creo que haya mucha gente que mire por ejemplo en Brasil mire hacia Venezuela y diga Venezuela es el camino eso es lo que necesitamos donde andará un Maduro que venga para acá y nos gobierne es decir el modelo marxista precisamente porque es una hipocresía porque es una mentira el modelo marxista finalmente termina revelando su bellaquería sus mentiras y su nueva opresión entonces cada vez la tienen más difícil y cada vez tienen que apelar a muy diversos grupos eso se notó muy bien en la campaña de la Clinton uno ve como Clinton que es un ejemplo típico de neomarxismo uno ve como Clinton tenía que apelar a todos a lo que fuera hispanos a ustedes se les van a mejorar las condiciones de migración mujeres sus derechos reproductivos si alguna tiene que abortar le pagamos el aborto y además de eso le regalamos un osito negros ustedes han sido oprimidos pero yo lo más oligarca que ha tenido Estados Unidos una mujer que ha llevado una vida de princesas y existen las princesas pero yo les voy a mejorar las condiciones a ustedes homosexuales ustedes han sido lastimados pero ha llegado la hora de la igualdad yo lucharé por la absoluta igualdad de sus derechos eso explica lo último entonces ahora quienes somos los culpables de todo porque acuérdate que toda esta lógica marxista siempre requiere culpables siempre tiene que haber unos culpables que son los miserables por eso de lo primero que hace Correa del estilo socialista apenas sube al poder es empezar a señalar culpables ya eso lo he contado varias veces claro que Correa ha evolucionado y no todos los socialismos son iguales pero Correa si lo hizo eso no eso está para la historia el hombre subió y lo primero que hizo fue empezar a señalar a las oligarquías que siempre han tenido el poder y que en lenguaje ecuatoriano se llaman los pelucones los pelucones que siempre han tenido el poder en el Ecuador siempre todos son iguales eso es nuevo orden mundial y esta es la razón por la que ahora en todas partes hay que imponer leyes de aborto hay que lograr matrimonio gay y es por eso por eso lo que están haciendo con los homosexuales es eso lo que pasa es que hay homosexuales y con eso me refiero también tanto hombres como mujeres o sea también lesbianas que son muy inteligentes y que se dan cuenta oye eso no me representa a mí entonces hay un portal muy bueno de noticias católicas que se llama religión en libertad y han sacado por lo menos dos o tres testimonios de personas homosexuales que dan testimonio diciendo oye el movimiento LGBT ese no soy yo tal vez el caso más sonado es el de dos homosexuales que forman pareja entre ellos pues tristemente esa no es una buena noticia para mí ellos son conocidos como Dolce & Gabbana que son los de productos de lujo para algunas cosas de mujeres carteras y diseños Dolce & Gabbana ellos dijeron nosotros no estamos de acuerdo con la adopción por parte de parejas homosexuales los niños necesitan un papá y una mamá se les cayó encima el mundo entero todo el lobby gay como se le ocurre decir eso porque es necesaria la adopción ustedes creen que a Voltaire le interesaban los ciudadanos no ustedes creen que a Lenin le interesaban los pobres no Lenin estaba usando los pobres quieren que le cuente una frase de Mao Zedong sobre los campesinos como lograba sus victorias Mao Zedong Mao Zedong iba a tomarse una ciudad en la que había cinco mil soldados bien armados soldados del emperador el emperador chino iba a tomarse una ciudad que tenía un cuartel con cinco mil soldados bien armados Mao Zedong llegaba allá con doscientos mil de sus soldados mal armados por supuesto eso suponía una carnicería espantosa entonces Mao Zedong empezaba a perder gente y a perder gente pero los otros aunque estaban mejor armados en algún momento se le acaban las armas se le acaban las fuerzas de manera que los cinco mil finalmente eran derrotados con el precio de que Mao Zedong perdía ochenta mil ochenta mil personas morían en una batalla y entonces le decía a alguno de sus consejeros Mao hemos perdido ochenta mil personas o sea finalmente se tomaron la ciudad pero perdimos ochenta mil personas oiga la respuesta de Mao para que usted conozca lo que es el marxismo lo que es el marxismo cultural también dice Mao Zedong sin interrumpir la sopa que está tomando ochenta mil bueno ochenta mil los podemos hacer en una noche ese es Mao Zedong ochenta mil los hacemos en una noche ¿cuál es el problema? gente es lo que hay esa es la misma frialdad de los franceses con Haití exactamente lo mismo nosotros somos los ciudadanos los ciudadanos nosotros los negritos esos haitianos eso con tanto vudú y con tanta con esas cosas tan raras que comen y con esos bailes tan raros yo no sé que ellos no ven es mentira siempre los usan ahora están utilizando la población homosexual los usan pero ya hay homosexuales lo suficientemente inteligentes para decir un momento un momento ese no soy yo yo no pienso así yo soy homosexual yo soy homosexual pero yo no pienso así esos son muy interesantes lo mismo es el feminismo el feminismo es un estilo neomarxista cultural por eso el feminismo siempre se va contra la iglesia porque el marxismo no soporta que a su utopía que es una utopía intramundana se le oponga a una utopía cristiana porque la utopía cristiana empieza en esta tierra pero llega hasta el cielo entonces el marxismo no soporta ninguna utopía en competencia por eso el feminismo termina siendo enemigo a muerte del cristianismo pero gracias a Dios cada vez están saliendo más mujeres que dicen un momento un momento mi feminismo yo soy feminista pero mi feminismo no es anti masculino ni es anti maternidad porque tenemos una serie de personajes absolutamente desventurados como por ejemplo una escritora que ha hecho un daño pavoroso en mi país se llama Florence Thomas una francesa que fue a colonizarnos ahí a enseñarles a las mujeres a ser mujeres y por supuesto todas esas de ese feminismo agresivo todas ellas van en contra de la maternidad y que la mujer sea un puño levantado y que la mujer no se deje de nadie y que la mujer pero hay mujeres que dicen un momento yo no tengo que dejar de ser mujer para ser feminista y yo amo la maternidad y amo la delicadeza y amo la suavidad y me gusta ser mujer y me gusta acoger entonces el feminismo libre de agresividad y los homosexuales libres de la agenda LGBT son una de las grandes esperanzas en la lucha contra el nuevo marxismo hemos empacado varios siglos en una sola conferencia pero les quiero contar algo esto que va a quedar grabado ya está siendo grabado ustedes se dan cuenta y que va a quedar en internet oiganlo varias veces no me den importancia a mi solamente les digo que este tema es fundamental y las personas que más tienen que oír esta conferencia o conferencias parecidas o lecturas parecidas varias veces son ustedes ustedes que están aquí prepárense en estos temas porque cuando llegan los del Ministerio de Educación a ver si tú estás implantando las cartillas del Ministerio y a ver si tú estás hablando de diversidad y de igualdad si tú no aprendes a manejar este lenguaje y si tú no aprendes a crear a partir de este lenguaje un frente común con padres de familia con profesores y con alumnos el neomarxismo acaba con tus obras ya en mi país está pasando una de las preocupaciones centrales que yo tengo y unos pocos mis frailes están muy dormidos muy dormidos la gente no se da cuenta de esto la gente cree que uno es un fanático la gente cree que de verdad uno es homófobo ya les he dicho varias veces en 25 años de sacerdocio yo he tratado tantos homosexuales hombres y mujeres y ustedes pueden hablar con ellos y jamás que yo me acuerde y les pueden preguntar jamás ninguno de ellos se ha sentido ni respetado ni maltratado yo soy fiel bendito Dios soy fiel a lo que enseña la iglesia católica sobre cómo tratar a la persona homosexual pero es que el LGBT el movimiento LGBT no es el que representa a los homosexuales así como el marxismo no es la salvación de los pobres y así como la revolución francesa no era la salvación del tercer estado la revolución francesa usó al tercer estado Marx usó a los proletarios Lenin usó a los pobres de Moscú y de otros sitios Mao usó a los campesinos ¿no ves cómo los usó? se murieron bueno hagamos otros así como el que hace muñequitos de plástico así exactamente así hagamos más y era literal porque el hombre también tenía una vida sexual bastante desordenada como muchos de estos entonces esto hay que conocerlo y hay que crear frentes comunes esto hay que tenerlo bien estudiado y si ustedes no se apresuran por eso la urgencia de tratar este tema si ustedes no se apresuran a estudiar esto hasta el punto de crear viva conciencia en los profesores si ustedes no se acostumbran a eso si ustedes no producen esto muy pronto muy pronto va a ser demasiado tarde porque ya estamos encontrando en Colombia colegios católicos que dicen bueno pues si al fin y al cabo la diversidad la tolerancia es un valor evangélico ya eso está pasando en Colombia gracias a Dios y quiero felicitar públicamente aquí al actual director de CONACED CONACED es la confederación nacional de colegios de educación católica ya en mi país el director es un dominico ese es el padre Mauricio Galeano puede ser interesante que en un momento dado ustedes inviten al padre Mauricio Galeano que tiene una experiencia que yo por ejemplo no tengo específicamente sobre colegios para que les hable de la cantidad de porquerías el manejo asqueroso que el gobierno colombiano está haciendo de este tema oprimiendo a la educación privada aprendan por favor de los vecinos gracias a Dios Mauricio Galeano ha sido una persona que ha sabido sostenerse se ha sabido asesorar y ha sabido defender los derechos de muchos colegios pero ya hay colegios que se están agrietando y se están agrietando porque no tratan estos temas porque no se capacitan en esto hermanas esto no es simplemente asunto de que seamos piadosos no esto no es asunto simplemente de que recemos completo el oficio no hay que rezar completo el oficio si y hay que amar a la Santísima Virgen y hay que adorar la Eucaristía pero hay que prepararse en esto porque si usted no hace frente común oiga le repito por última vez la palabra si usted no hace frente común pronto pronto con padres de familia con profesores con alumnos en esto de inmediato llega el ministerio de educación y dice bueno hay que llevar unas políticas en todas partes y ustedes tienen que doblegarse a esto solamente con una base fuerte robusta esto se logra entonces yo no sé estas hermanas por ejemplo las que veo aquí que me hacen así como cara de asustadas de yo no sé me va a tocar todo eso pero yo deje la cara de asusto y piense que tiene que prepararse pronto pronto prepararse porque en poco tiempo usted le toca asumir estas obras y asumir estas obras es asumir leones es enfrentar leones es enfrentar odio es enfrentar insultos hermanas es que ya la edad media se acabó es que ya ustedes no tienen la hegemonía es que la iglesia católica no puede seguir mandando si usted no está preparada con este tipo de tema si usted no tiene este tipo de preparación y si no tiene un equipo fuerte en profesores en docentes digo en padres de familia en personal administrativo buen alumno si usted no hace una muralla con toda esa gente se los tragan vivos se los tragan vivos porque acuérdese que la lucha final de todos ellos no es los homosexuales no es los a ellos no les interesan los homosexuales han pescado al presidente Santos diciendo estupideces sobre homosexuales estupideces palabras insultantes sobre homosexuales así en conversaciones privadas ellos no aman a estas personas las usan por eso les interesa tanto que haya marchas del orgullo gay que haya marchas y marchas y hacer bulto porque ellos saben que esa es la fuente de poder ellos saben que esa es la fuente de poder eso se llama movilidad social como a ellos lo único que les interesa es el poder entonces usted tiene que saber hablar este lenguaje y tiene que saber centrarse porque finalmente que es lo que ellos quieren como lo que quieren es poder lo que quieren son los colegios de ustedes eso es lo que quieren en último término lo que quieren es eso ver la manera de multarlas ver la manera de excluirlas ver la manera de quitarlas primero quitarles toda influencia y después quitarlas a ustedes mismas eso es de lo que se trata esto se llama guerra esto se llama combate espiritual y creo que es muy interesante acabar un retiro sabiendo que salimos al combate sabiendo que hay combate y sabiendo que hay mucho por hacer última pregunta habiendo todos estos combates sabiendo que está en juego la niñez la infancia la juventud la familia el futuro mismo del país seremos los religiosos tan estúpidos de ponernos a dividirnos y a pelear entre nosotros cuando hay estos combates entonces este es el momento de entender desde la más joven de las postulantes hasta la mayor de las hermanas y desde la más humilde de las religiosas hasta la provincial con todo lo que sea y se crea con todo este es el momento de unirse este es el momento de decir mire dejemos aparte muchas cosas dejemos aparte muchos orgullos que todos los tenemos y vamos a ponernos en la tarea como vamos a defender las obras como vamos a defender el evangelio como vamos a defender la iglesia aquí no se trata de idolatrar personas aquí no se trata de aplaudir a nadie aquí se trata de Cristo se trata del evangelio y se trata de un combate que es bravo y que no va a dar marcha atrás es decir esto retrocederá esto retrocederá precisamente porque están surgiendo voces dentro de los mismos homosexuales y dentro de las mismas mujeres están surgiendo voces para decir es que para mí el derecho a abortar no es ningún aborto cuando las niñas de los colegios de ustedes digan eso estaremos ganando pero tienen que saberlo y decirlo así así como dicen en algunos lugares al toque al toque ya tiene que salirle así tiene que salirle de esa manera entonces este movimiento este neomarxismo se va a acabar este no es todavía el fin del mundo como algunas personas dicen pero lo que viene es espantoso espantoso va a ser muy muy duro muy duro y es mi deber como predicador como sacerdote y como amigo advertirles de esto sobre todo para que salgamos del retiro con una conciencia clara de que hay una ruta de trabajo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo que es el Espíritu Santo y que los siglos de los siglos Amén Amén